¡Bien, ¿no? ¡Puta madre! Las espaldas son un poquito más fuertes de lo que hay. ¿Sí? Sí, se reciba un poco más. ¡Se ciega, me supo ir a tapar por culo! ¡Vamos! ¡Yo digo que sí! ¡Venga, arriba tú, ahí se ve! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bello! ¿Tú es por aquí? Sí, por eso tira. De espaldas y en camisa. Ahora ya le digo cómo tiene que hacer. ¿Te ha gustado o qué? Eso es gusto. Eso es una impresión de puta madre. No hemos hecho muchas cosas en la vida. Pero esta es una de las cosas que he hecho. Sí, ¿de acuerdo? Y... Un momento, ¿eh? Yo la he visto ya. Ya veo que la he visto. Tenga, este pie por encima. Ahora, por un momento, el momento del... Ahora lo que tiene que hacer es las manos en la punta de la cesta, pero sin soltarse. Tiene el cuerpo así. No se suelta, ¿eh? No se suelta, se aguanta, ¿eh? Cuando yo diga tres, lo que tiene que hacer es los pies quietos, solamente con el cuerpo rígido, abrir las manos. Ya está, ¿de acuerdo? Venga, una, dos y tres. Y ya está, ¿eh? ¡Vamos! ¡Socaldú! ¡Vamos! ¡Sondó, morrosco! Peor. He estado un poco de pie, ¿eh? Peor, de espaldas, peor. Tenías que dejarte caer primero el cuerpo y los pies. Ahora te hagas los pies rápido, entonces has pegado un bamboleo fuerte. ¡Hostia! ¿Tienes dolor en algún sitio? No. Vale, espera, ya te quitamos eso. Vale.